Cuando un hombre de 39 años desapareció en Vancouver, sus amigos y familiares quedaron desolados. Pero tras aceptar su desaparición, el hombre sorprendió a todos cuando reapareció cinco años después en un lugar extraño. La única pregunta que quedaba era, ¿cómo había llegado hasta allí? Anton Pilipa era de Vancouver. Había crecido en la ciudad, pero nunca estuvo lejos de la naturaleza. A su familia le encantaba ir de acampada y hacer senderismo. Anton nunca lo habría imaginado, pero este conocimiento le salvaría la vida más tarde. De mayor, trabajó para organizaciones benéficas sin fines de lucro. Siempre se imaginó a sí mismo intentando hacer el bien en el mundo, y sus amigos lo conocían como una persona generosa y cariñosa. Como trabajador humanitario que había sido, activista y defensor de campañas, no ganaba mucho dinero. Y a mediados de sus 20 años empezaron a surgir algunos problemas de salud mental. Le diagnosticaron esquizofrenia y la vida se volvió difícil de llevar. Anton empezó a depender del tipo de servicios que antes había prestado a otros, pero sus amigos y familiares estaban seguros de que, con la ayuda adecuada, sería capaz de mantener su vida equilibrada. Hasta que un día Anton se desvaneció en el aire. Nadie sabía dónde había ido. No contestaba el teléfono ni a la puerta, y no acudía a su cita con el médico. Y cuando su casero accedió a utilizar sus llaves para entrar en su apartamento, no aparecía por ninguna parte. Fue cuando el hermano de Anton denunció su desaparición. No tardó en convertirse en una campaña nacional. Anton tenía un rostro reconocible. Era un hombre apuesto con el pelo corto y rubio. Su rostro aparecía en las señales de tráfico, en los buzones, en los cafés y en las noticias. Pasaron los años y seguía sin aparecer. Su familia empezó a temer lo peor, pero no tenía ni idea del increíble viaje que Anton ya había emprendido y de dónde acabaría siendo localizado. El día que Anton desapareció, llevaba unos días sin tomar su medicación. El primer día se había olvidado de tomarlos, y ese pequeño error le había puesto ansioso. Algunas personas le vieron en el aparcamiento de una tienda, pero no le dieron mucha importancia. Antes de que Anton se diera cuenta, sus síntomas empezaron a manifestarse de nuevo, y le impedían pensar con claridad. Le hacían sentirse confundido. La esquizofrenia significaba que voces en su cabeza le instaban a hacer cosas. A veces sabía que se dejaba guiar por algo que no era real, y a lo que no debía prestar atención, pero a menudo era difícil distinguir entre sus pensamientos sanos y malos. Años antes, cuando no tomaba la medicación, un familiar lo había encontrado caminando por la ciudad y lo había acompañado hasta su casa. Por desgracia, esta vez la situación era mucho peor. Sus pensamientos acabaron alejándole de su casa, con una pequeña maleta preparada. Durante los días siguientes, se dirigió hacia el sudeste, hasta el Parque Nacional de las Cascadas del Norte. Anton se encontró con algunas personas por el camino, pero estaba demasiado concentrado en caminar como para comunicarse con ellas. Pensaron que era un poco grosero, pero no le dieron mucha importancia. Y para cuando estos excursionistas se enteraron de su desaparición, informaron de su encuentro. Anton hacía tiempo que se había ido, kilómetros más adentro en el bosque. No ayudó el hecho de que se había desviado de cualquiera de los senderos tradicionales, caminando por la espesura del bosque. Los picos de las montañas, que se elevaban a más de 2.745 metros, desaparecían en el fondo mientras Anton caminaba. Mientras deambulaba, sus síntomas se agudizaban. Venían en oleadas, y cuando se iban, él se centraba en sobrevivir. Por suerte, era un excursionista experimentado. Su familia le había enseñado bien desde pequeño. Así es como fue capaz de llegar tan lejos con el piloto automático. Buscaba vallas y comida fresca, y cada dos días se veía obligado a cazar algo de carne viva. Anton capturó nutres de río, linces e incluso un lince herido. Cuando se detenía por la noche, Anton encendía un fuego, se preparaba una comida, e incluso se daba un capricho. Su estado mental aún era frágil, pero eso no significaba que se permitiera pasar hambre. Anton ya estaba a un par de cientos de kilómetros de distancia, pero acabó yendo mucho más lejos de lo que nadie hubiera imaginado jamás. Cinco años después, Helenis Vidigal patrullaba en una camioneta Chevrolet. Helenis era policía desde hacía casi una década, pero acababa de trasladarse a esta zona. Patrullaba en las horas de una ciudad y hasta entonces había sido un día normal. Unas horas más tarde, sería noticia internacional por un espeluznante descubrimiento. Cuando su camión aminoró la marcha para detenerse ante un semáforo en rojo, miró por el retrovisor y vio una figura sombría que desaparecía en un callejón. Había algo en su movimiento que indicaba a Helenis que no era un lugareño, así que decidió investigar. Una vez que llegó a la salida del callejón, pudo distinguir los detalles de la figura que caminaba en dirección contraria. Era un hombre que parecía tener unos 30 años, con el pelo largo y rubio como la playa. Llevaba una camiseta roja debajo de una mochila rota. Lo que más le llamó la atención a Helenis fue que el hombre no llevaba zapatos. Habría asumido que era un vagabundo y habría avisado a las organizaciones benéficas locales, pero había algo en la forma en que el hombre miraba a su alrededor que llamó su atención. Al girar la cabeza para mirar hacia la patrulla, Helenis estableció contacto visual con los ojos azul claro del hombre y pudo ver que hacía meses que no se afeitaba la barba. Había algo raro. Al ver al policía, el hombre aceleró el paso, pero Helenis tomó un atajo y se reunió con él en el otro lado de la manzana. Estacionó su camioneta y se bajó, haciéndole un gesto al hombre de que no pretendía hacerle daño. Cuando estuvo a pocos metros, Helenis se dirigió al hombre. ¿Tudo ven, señor? Preguntó. Tras esperar unos instantes, repitió la pregunta, pero fue en vano. Sus siguientes preguntas tampoco obtuvieron respuesta. No conseguía sonsacarle nada. Le miraba con la mirada perdida. Pronto quedó claro que aquel hombre no entendía el idioma que hablaba. Y cuando por fin abrió la boca para hablar, preguntó en inglés, ¿dónde estoy? Helenis se sorprendió. No podía creer que aquel hombre no tuviera ni idea de dónde estaba. Por lo que parecía era estadounidense. Fue cuando Helenis soltó una bomba. Le dijo al señor, señor, usted está en Manaus, Brasil. La información no causó gran reacción en él, pero las cosas encajaron con Helenis, que resultó ser un agente nacida en Canadá. Recordaba ese rostro en las noticias y los medios de comunicación que circulaban entre la policía. Se trataba de Anton Filipa. ¿Pero cómo había llegado hasta Brasil? Helenis supuso que debía de haber hecho autostop por países con chofer, pero no era momento para preguntas. Helenis llevó a Anton a la estación local y se aseguró de que le dieran de comer y cuidaran de él. Mientras tanto, envió un mensaje a la embajada de Canadá en Brasilia. Desde allí se envió una foto a Canadá, que confirmó que se trataba de Anton Filipa. Al conocer la noticia, su hermano Stefan tomó el primer vuelo a Brasil para reunirse con Anton. Cuando Anton empezó a hablar, dijo a los medios que había sentido la generosidad de la gente durante todo el viaje. Había viajado desde Vancouver, pasando por Estados Unidos, México y otros siete países antes de llegar a Brasil. Solo llevaba una mochila e incluso había perdido los zapatos. Pero cuando habló con los medios de comunicación, dijo que había recorrido la mayor parte del camino a pie. Dijo que tenía una misión, llegar a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Pero que cuando lo consiguió, le denegaron la entrada, así que caminó hasta Brasil. Ahora, Anton está de vuelta en Canadá, tomando su medicación y no tiene previsto volver a hacer un viaje internacional en un futuro próximo. Su familia se alegra de tenerlo de vuelta y describe su regreso como un milagro. ¿Qué historia tan agridulce? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ellenys si hubieras visto a un hombre con el aspecto y los movimientos de Anton? ¿Serías capaz de sobrevivir cinco años solo? Cuéntame en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.